Me gustaría recomendar el curso de Fotografía de Arte en Foco no solo a la gente que toma la fotografía como un hobby sino también a los que quieren desarrollarse profesionalmente. Se abarcan tantos conceptos a nivel técnico, manejar las luces, cámaras... Realmente te genera esa confianza para realizar cualquier tipo de trabajo. Yo he decidido estudiar en Arte en Foco por la cantidad de cursos que hay no solo de fotógrafos sino también de videos sin edición, cursos de community manager. Clases muy interactivas, bien didácticas, los trabajos que nos dan para hacer dan mucha riqueza en cuanto a conocimientos, todo lo que es el manejo de computadora, edición, con Lightroom, Photoshop. El curso profesional de un año, nivel 1 y el de especialización lo que me llevó a desarrollar mis mayores proyectos fotográficos. Y además te enseña muchísimo a descubrirte como artista en cierto punto te ayuda a expresarte de la manera que vos quieras, hay mucha variedad, te ayuda a crecer como persona. Yo elijo Arte en Foco porque es la mejor.